La segunda charla del día de hoy, titulada Cartagena de Indias en el Mar Caribe, Aspectos Económicos y Sociales de la Institución Militar Naval 1748-1810. Esta investigación estuvo a cargo de Fernando Suárez. Fernando, pues cuando le pedí que me dijera sus datos acerca, pues para poderlo presentar que usted me dijo que era muy sencillo simplemente decir que es estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, está terminando su carrera. Entonces, pues los dejo con Fernando para que él nos cuente acerca de la investigación. Gracias. Bueno, entonces, el tiempo que se eligió de esta investigación corresponde a un asunto particular en la historia de la Institución Militar Naval en el Imperio Español. Y tiene que ver con la organización de lo que se llama la Real Armada. Entonces, es una primera pregunta, ¿qué era la Real Armada? Porque antes de lo que existía, antes de que existiera la Real Armada, existían en total 13 armadas diferentes. Por ejemplo, acá en América existía una armada que viajaba entre América y España, que era la Armada del Mar Océano, existía la Armada del Mar del Sur, existía la Armada de Barlovento, etc., etc., contando las otras armadas y presidios que existían en el Mediterráneo. Eso es en términos sencillos lo que existía antes de la Real Armada. ¿Qué cambios fueron los que se dieron? Bueno, se unificó todo en una sola institución con ese nombre, Real Armada. Entonces, algo particular que se daba, mientras que antes, por ejemplo, la Armada del Sur decía, nosotros los de las instituciones, del Presidio del Callao o desde Lima, aportamos estos barcos y los ponemos a funcionar, ya decían, no, esos barcos que pertenecen a la Real Armada los mandamos a Lima y van a empezar a obrar allá en sus labores de defensa o de escolta a barcos de mercantes. Eso es un cambio importante. El otro es que la expedición de las Ordenanzas Generales de la Armada de 1748 se dio a todos estos cambios. Además, que se produjo la creación de tres departamentos de marina en España, que era Cádiz, El Ferrol y Cartagena de Levante. Cada uno de los tres ubicados, uno ubicado para el Atlántico, que era Cádiz, desde la isla gaditana, otro desde el norte, que era El Ferrol, cerca de Asturias, y el otro, Cartagena de Levante, ubicado para el Mediterráneo. Cada uno tenía sus funciones particulares, cada uno tenía su astillero, cada uno tenía su arsenal, cada uno tenía sus diferentes subdelegaciones que se encargaban tanto del reclutamiento de los marinos, tanto de la administración de los términos religiosos, es decir, que se bautizaran o que se confesaran, o eso se llamaba salud espiritual y salud corporal, ya también estaban los hospitales militares en ese momento. Entonces, en India se dio lo siguiente, no se crearon departamentos, e inclusive, como no se crearon departamentos, las mismas personas que trabajaban, por ejemplo, en la provincia de La Habana, creían que La Habana era un departamento. Entonces, escribían desde España, desde la institución de Marina y Guerra, diciendo que ustedes no son departamento y no deberían actuar de esa forma, no deberían estar decidiendo de esa forma. Eso fue un problema, más o menos, que se dio porque no existían departamentos en América, pero sí provincias. Y una era La Habana, la otra era Santiago de Cuba, la otra era Trinidad, Lima, Arica, Cartagena de Indias, Veracruz y Campeche, tratando de unificar completamente los espacios del continente americano en este tema. Claro, también tenía unas jurisdicciones y subdelegaciones que trataban de incorporar diferentes lugares cercanos a las costas para poder reclutar a marinos o para poder manejar, digamos, los temas de cuando se hicieran presas, se hicieran comisos o cualquier otro asunto parecido que tuviese que ver con las actividades navales. Ya si uno se mete en Cartagena de Indias, yo dividí, pues en el trabajo e investigación, este tema en tres puntos. Uno es cuando a Pedro Mesía de la Cerda, antes de ser virrey del Nuevo Reino de Granada, se le destinó a ejercer el corzo en el territorio que tenía que ver desde Panamá hasta la costa de Venezuela. Ese era, pues, el espacio que se había dado a Pedro Mesía de la Cerda. Porque en ese momento ya la armada de Barlovento, si bien no estaba completamente acabada, ya dejaba de funcionar completamente. Y lo que se trataba de hacer es que los navíos que se creaban en España o que se creaban en La Habana comenzaban a estar rondando por todo el continente o por todos los espacios del Imperio Español para poder hacer una movilización eficiente de todo este sistema defensivo, tanto de los marinos, tanto de los, digamos, los pertrechos o aquellos elementos de construcción para mantener o construir nuevas fortalezas. Eso se hacía con todo ese nuevo sistema que estaban organizando. El segundo punto se llama como la reorganización del puerto. Porque una vez que se acaba la guerra de los siete años, en 1763, pasó una cosa, que es que los navíos han perdido, digamos, su constancia de estar relevándose cada dos años y comenzaron los problemas. Algunos fueron destinados a la guerra directamente, otros se perdieron, otros se hundieron, otros los capturaron. Entonces se tiene que volver a reorganizar y además de eso ya deja de ser importante cuando a Pedro Mesías de la Cerda le dijeron, usted vaya a ejercer el corso principalmente contra los holandeses para evitar el contrabando y para evitar el ejercicio de la piratería. Ahora, en el segundo parte que empieza en 1774, más o menos, lo que se interesa es controlar a los indios chimilas, a los guajiros y a los indios de cunas del Darién. Entonces van a estar focalizados en dos partes, que tiene que ver actualmente con el territorio cerca de Panamá y con el actual territorio del departamento de la Guajira, donde van a estar destinándose los navíos para hacer relevos de tropas, para hacer expediciones, para evitar que los ingleses comiencen a ser una especie de comunidad, como pasó hoy en el Darién y lo que se temía que pasara en la Guajira. Y la tercera es una relación compleja entre la Fuerza Naval y la Real Armada porque ahora ya no va a depender completamente la Fuerza Naval de la Real Armada, como se llamaba eso, sino que van a aparecer otra vez muchos particulares, van a aparecer corsarios independientes, van a aparecer ahora muchos más mulatos, van a aparecer ahora muchos más embarcaciones, lo que va a crear un gran problema para la administración. Esa es la tercera parte de lo que se supone como esta periodización sencilla del tema. Ahora, sobre la primera periodización de Pedro Mesías de la Cerda, aparece lo que digamos sea la organización del sistema naval durante unos años, que funcionó exactamente en unos momentos. Acá, por ejemplo, en esta lista de cómo funcionaban los navíos, entonces se tenían navíos de línea, que son navíos grandes, navíos de 50 cañones, o digamos actualmente podrían ser 50 metros de eslora de largo, unos navíos pues grandes. Estos navíos estaban relevando, haciendo relevos cada dos años. Por ejemplo, el Septentión y Galga, que fue donde llegó Pedro Mesías de la Cerda, se devolvieron a España o quedaron en La Habana, no recuerdo en ese momento exactamente dónde, en 1754 llegaron otros. Esto se hacía con el siguiente motivo, porque cuando se hacía el relevo del navío, la plata que se sacaba de este virreinato, se enviaba a España por medio de ellos. Ya no se permitía, digamos, que un mercantil, un navío mercantil, como pasaba en la carrera de indias, se encargara de eso, sino que ahora tenía que ser la Armada Real, porque la Armada Real, según las ordenanzas, estaba tratando de coordinar todas las actividades náuticas, inclusive las comerciales, en su tutela. Estaba tratando de controlarlo todo. Entonces, no sólo era obligación de los navíos de la Armada controlar y proteger los navíos mercantes que se estaban dando, como lo decía el rey Felipe V, Felipe V que expidió las ordenanzas, sino que también estaban enviando el metal. También desde Nueva España, el navío que venía desde la escuadra de Nueva España, enviaba la plata a La Habana, y de La Habana la envían a Cartagena de Indias. Eso se da, por ejemplo, en usos de las embarcaciones, relevos de tropas, envío de pertrechos, envío de materiales de construcción, y además de eso, cuando expulsaron a los jesuitas, a todos los jesuitas los montaron en estos barcos para poder deshacerse de ellos. Con la guerra de los siete años, entonces se dio una inestabilidad. Acá, por ejemplo, no se alcanza, por ejemplo, el navío Liebre, que en 1758 es destinado a La Habana, no vuelve a aparecer. Entonces hay un espacio en los cuatro navíos permanentes, que eran unos navíos menores, unos bergantines, que se encargaban principalmente de hacer corso. Como eran navíos más ágiles, digamos, más fáciles de maniobrar, en cierta medida, podían alcanzar a los navíos extranjeros y pedirle la patente de comercio, y si no la tenían, entonces podían hacer presa legítima de lo que tenían en mercancías. Entonces hay, digamos, un vacío de dos navíos permanentes durante lo que fue el periodo de la guerra de los siete años. Otra cosa importante fue que, en este tiempo, el metal, el situado, que se enviaba desde La Habana a Cartagena de Indias, comienza a desaparecer porque La Habana o lo comienza a retener o por el problema de la guerra ya no se arriesgaban a mandar 30 mil o 40 mil o 100 mil pesos de plata para un año en unos navíos en plena guerra. Entonces hubo un problema y entonces las arcas del virreinato tuvieron que alimentar, por decirlo así, o tuvieron que administrar el dinero para la institución militar naval de Cartagena de Indias. Entonces eso fue uno de los problemas de los desórdenes que ocasionó la guerra a los siete años en esta administración. Ahora la segunda parte, la reorganización del puerto, apareció en nuevas medidas. El enemigo estaba en el mismo territorio, eran los guajiros y los cunas que estaban en estos lugares que ya he mencionado y aparece otro objetivo de la reorganización. Por ejemplo, el virrey Manuel Guirior en 1776 afirmaba que con el desarrollo de la fuerza naval en las costas se lograría destruir el comercio ilícito de los extranjeros, se mantendrían obediencia a los indios guajiros y se sujetarían los cunas-cunas de la provincia del Darién. Es decir, no sólo atacando a estos indios que eran un gran problema desde hace muchos años para el virreinato neogranadino y para la corona española se solucionaba un problema, sino que ellos también eran las puertas del contrabando y eso yo creo que cualquiera que haya leído libros sobre contrabando o haya leído a esta señora Muriel Lawrence, Muriel, la del contrabando en el siglo XIX ya se han dado cuenta pues que todo el tiempo durante muchísimos años estas dos partes han sido grandes problemas para la administración no sólo del territorio del virreinato sino también para la república porque se lo heredaron mejor dicho así. Algo particular, ¿no? Pues hay unas anotaciones excelentes por ejemplo de las campañas que se hacían allá. Hay un, por ejemplo, un militar español que contaba no, no lo encuentro pero un contaba que por ejemplo que ir al Darien todos los militares se arrepentían nunca querían ir cuando hacían digamos una especie de leva diciendo quiénes son los que van a ir o asignaban a los militares que iban a ir al Darien todo el mundo hacía caras largas todo el mundo decía no quiero ir allá y lo que se dedicaban eran a jugar dados a jugar cartas laipes lo que sea y decía el militar que es que claro el territorio del Darien no fue creado por Dios porque si hubiese sido creado por Dios hubiese sido muy bueno pero como era un territorio muy espantoso decía él no podía haber sido producido por la la gracia del creador. Algo muy interesante también después de la guerra a los siete años es que con la gran incursión de contrabando en estas dos zonas comienza a haber un debilitamiento de la un debilitamiento más grande de los militares o de las personas que hacían parte tanto del ejército como la Real Armada entonces el contrabando era muy permitido por estas dos personas porque uno no se mantenía como ya no se enviaba el situado desde La Habana o se envió muy escasamente según los datos que tengo acá pudo haber sido enviado digamos una vez durante la década del 70 cuando los contrabandistas llegaban ellos preferían comprarles a ellos o las aceptaban una parte de la mercancía que tenían para poder ellos mismos alimentarse porque no les llegaba nada no tenían abastecimiento en los barcos la ropa ya no les quedaba comenzaban a dañarse inclusive comenzaban a usar la ropa de los marinos que ellos mismos apresaban o que ellos mismos tomaban por legítima presa en la guerra del Corzo los objetivos de la reorganización ya se han dicho son precisamente acabar o controlar a los guajiros y cunas y acabar con el contrabando eso en la segunda parte en la tercera parte acá está la tabla digamos una parte de lo que se remitió como metal y de lo que se reportó como gasto en total de todos los años que explore se da completamente que no hay correspondencia o hay una incoherencia entre el metal que se remitió y el gasto que se reportó por supuesto fue más metal que se envió que el gasto que se reportó mientras que por ejemplo uno en el archivo de Simanca se encontraba cuánto enviaban desde Nueva España y de Nueva España a La Habana en el archivo general de Indias desde las arcas de lo que se conserva de los archivos de Cartagena de Indias se mostraba cuánto se gastaba entonces hay una completa pues digamos que son en total unos dice así mientras que se envió un millón setecientos sesenta y cinco mil ochocientos veintiocho pesos de plata reales de a ocho entre mil seiscientos cincuenta y dos y mil setecientos 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 y nueve se reportó un gasto nada más de un millón quinientos cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres eso da que son más de doscientos mil pesos que no se sabe que se hicieron más que en La Habana los Patricia la sacarocracia habanera como dice Fraginals se quedaba con una parte también del metal que enviaban que no hay duda pues que siempre que se habla de situados en un lugar militar a veces los situados siempre es la base económica de los lugares donde se envían que ya eso lo han trabajado muchas personas desde la historiografía de los militares ya viene entonces el último periodo porque pues creo que para no dar mucho mucho tiempo con esto y para terminar fácil porque quiero dar nada más como unas características generales de lo que se hizo evitando pues también muchos temas que pueden tratar de este tema entre desórdenes antes y después de la guerra internacional de 1779 que siempre se ha dicho que es una especie de venganza también de los españoles con los ingleses para ingresar a esa guerra y hacer que pierdan las 13 colonias o defender digamos la autonomía de las 13 colonias comienzan a aparecer más corsarios particulares cuando le llegó una carta al que era el encargado de la institución militar de Cartagena de Indias en ese momento que era Fernando de Lortia se le decía se le decía en esa carta cuando reciba vuestra señoría este real orden se habrá ya declarado en España la guerra con la Inglaterra cuyo aviso reservado me manda el rey el rey dar a vuestra señoría para su gobierno y a fin que ponga los buques a su mando en el mejor estado que es preciso en tales circunstancias para el desempeño de los objetos que convengan a cuyo fin completará vuestra señoría las dotaciones tomando gente de esas matrículas que según avisa de vuestra señoría hay super abundante la gente de matrícula era simplemente cuando se instauró la matrícula de mar que es una forma de reclutamiento se había instaurado en 1774 y se había reportado un total de 965 personas aptas para el ejercicio naval tanto de artesanos para hacer reparaciones a barcos como tanto para marineros y artilleros con esta carta pues ya se ha dicho también el Fernando de Lorti responde que lo que va a hacer como ya no hay casi navíos es enviar gente particular para comenzar a hacer guerra también en en ese lugar antes de eso pues hay que aclarar que la navegación en Cartagena de Indias muchas veces era de cabotaje o era muy pegada a las bahías inclusive la gente en esa época decía que ellos no se llamaban guardacostas sino que llamaban guardabahías porque permanecían mucho tiempo pegados a las a la tierra haciendo una navegación muy sencilla desplazándose por costas llegando a la Guajira devolviéndose llegando otra vez a Cartagena de Indias mandando a Santa Marta y unos lugares que casi no tenían presencia de esos de esos guardacostas hay que decir pues que los números reflejan definitivamente que el el servicio naval fue muy muy escaso muy poco efectivo en ese sentido hay otra cosa interesante que es que por ejemplo hay un profesor que había escrito una tesis en la Universidad de Sevilla que había dicho que claro que había habido un muy buen rendimiento de la Armada porque en 1782 el Virrey Caballero y Góngor había reportado que había 32 navíos al servicio de la de la institución militar de Cartagena de Indias pero lo que no leyó el profesor pues de pronto no leyó los otros documentos es que estaban enojados con ese tipo de determinación porque tantos navíos no los podía costear la Real Hacienda ni de los situados de La Habana ni de lo que se recaudaba acá en impuestos desde el Virreinato entonces comenzó a haber digamos una especie de propuestas para saber qué hacer con esto por ejemplo en 1797 se comenzó a dar digamos la idea que se acabara digamos la Real Armada la presencia de la Real Armada acá no que se acabara pues en España que siguiera funcionando pero que acá no enviaran más barcos de la Real Armada y que comenzaban a armar principalmente corsarios sin salarios digamos dependencia de la Real Hacienda sin costos que tuvieran que ver con manutención de los marinos que tuvieran que ver con las reparaciones con los careñamientos y con todo ese tipo de cosas que costeaba la Real Armada también esa misma cosa la da un digamos un un funcionario peruano Joseph Riva de Agüero que dice inclusive que propone que aquel corsario que haya trabajado mejor le den la espada de la plaza de pública del lugar donde haya funcionado porque Joseph Riva de Agüero decía que lo que había funcionado acá en América no era una clara imagen de la Real Armada que había funcionado en Europa que como es que acá pedían los mismos salarios que los militares allá en Europa si acá no funcionaban bien si acá eran corruptos si acá lo que se hacían eran pasarse los oficios de oficios claro como él era peruano le tocaba digamos la corrupción mucho más latente porque la Armada del Perú o la Armada de la Mar del Sur o del Pacífico era una armada que se crió prácticamente ya sola solo hasta 1702 enviaron unos primeros barcos hacia el Perú del resto todo la fabricación de navíos la producción la misma el mismo personal de Marina todo era criollo era peruano entonces ellos habían creado su propio sistema de funcionamiento entonces Riva de Agüero había visto eso muy claro y hablaba en general en América hablaba en general en América en Cartagena de Inyes en La Habana diciendo que tenían que acabar la presencia de la Real Armada bueno para terminar yo creo que voy a leer las consideraciones finales que anoté para darle digamos una especie de orden no pensé que iba a salir tan desorganizado toda la exposición pero voy a ver si puedo hilar todo lo que he dicho y si al menos ha quedado digamos una imagen más o menos clara de lo que pude haber investigado para este tema la mediación estatal y la participación de agentes privados protagonizaron una lucha constante dentro del sistema naval la organización de la Armada trató de superar las fallas de la época de Carlos II y Felipe IV pero también aprovechó los logros bélicos que se generaron durante estos periodos de gobierno la creación de la Real Armada fue el resultado máximo de la acción estatal y con esto se pensó que se lograría descentralizar toda acción naval incluida la navegación de corte mercantil de correo y de transporte en el intento por expandir esta institución a América se enfrentó grandes retos crear una estructura institucional que rigiera sobre la navegación y formar un personal para el manejo de la administración y de la institución y de los navíos a diferencia del funcionamiento de las ciudades y de los establecimientos del gobierno civil la Real Armada no pudo echar raíces en Cartagena de Indias y si seguimos la crítica de los promotores del liberalismo económico en los viranetos americanos es decir aquellos que eran partidarios del consulado y de la creación de estas instituciones para el fomento del comercio se puede afirmar que tampoco dio frutos en algunas partes del continente el pensador peruano Joseph de la Riva Güero por ejemplo decía al respecto que las bases navales de América eran una imitación de aquellos departamentos efectivos de Europa y los llamaba departamentos imaginarios y como imaginarios tenían también un personal y una escuadra imaginarias que no debían recibir los mismos sueldos y gratificaciones que se recibían en la península ibérica pero la compatibilidad de la Real Armada con el continente americano fue en Cartagena fue resaltada con anterioridad como se vio en el caso de la instauración de la matrícula de mar en Cartagena de Indias la sensibilidad legislativa que reflejaron sobre la directa implementación de los códigos navales y una exploración adecuada de las condiciones geográficas y sociales del territorio fue claramente reflejado en la crítica realizada a la aprobación de la matrícula eso tiene que ver porque cuando instauraron la matrícula de mar el cabildo de Cartagena respondió desde el procurador general diciendo un momento es que ustedes no pueden instaurar una cosa que fue pensada para el departamento del ferrol o pensada para el departamento de Cartagena de Levante en un lugar donde acá la gente es educada en manejar bongos o manejar como se llama esto piraguas y a manejar otro tipo de pesca acá usted no puede instaurar cosas que están hechas para marinos que ya están relacionados con una navegación oceánica acá la gente está relacionada con una navegación de ribera entonces eso por un lado la oposición a la Real Armada fue mayor finalizando el siglo XVIII no solo se dieron proyectos de talante que se mostraron en el último apartado para terminar con la intervención de dicha institución en el virreinato sino que los comerciantes comenzaron a verla como su enemiga por un lado estaban los préstamos que debían hacer para el mantenimiento de la escuadra y por otro estaba la constante amenaza de la captura de los géneros que los dichos comerciantes transportaban es decir no solo provenían la financiación de la Real Armada de impuestos acá sino que le pedían préstamos a los comerciantes del consulado de Cartagena de Indias entonces le presto y tras de eso cada navío que yo traigo que puede ser contrabando me lo capturan y hacen comiso de eso era injusto pues para esta gente que estaba alegando principalmente el vocero de ellos era Ignacio de Pombo quien en ese escrito pues los que recoge Sergio Líaz Ortiz y en el escrito que transcribieron de la Arción Heral de Indias que llama contrabando y comercio en Cartagena de Indias da cuenta de esos asuntos los problemas financieros de la Real Armada en Cartagena de Indias hicieron que las mismas autoridades virreinales la declararan como un problema y un enemigo para el Estado virreinal de un total de un millón 758 mil de un millón 765 mil 828 de pesos de plata recolectado entre el 53 y el 79 para financiar la escuadra se reportó un empleo en este rubro de un millón 546 mil 893 estos desajustes fiscales obligaron a los mismos virreyes a evitar que muchas embarcaciones pararan de manera permanente en Cartagena de Indias en otras palabras a mayor número de navíos mayor número de problemas pues aunque parezca contradictorio no convenía a la economía del virreinato lidiar con un rubro tan complejo costoso y demandante como el de la Real Armada esta pérdida de prestigio se hizo más notoria a finales de la década de 1770 cuando se evidencia más la descentralización de la Real Armada en Cartagena de Indias que condujo directamente el desorden de la escuadra la asignación extraordinaria de Caballero y Góngora como virrey mostró claramente los problemas que conllevaba el mando del virreinato cuando alguien sin conocimientos navales asumía el cargo durante su gobierno Caballero y Góngora agrupó los navíos de la Intendencia de Caracas y aumentó en 32 el número de navíos de la escuadra el cabo se desató y la formación de cuatro navíos permanentes y dos de línea desapareció durante unos años es importante notar esto pues así como un punto de una nota a pie que como las ordenanzas decían que el virrey era la máxima autoridad en las escuadras de cada virrey nato el virrey tenía que tener conocimientos de marina entonces no es gratuito que por ejemplo Pedro Mesías de la Cerda que fue el designado en 1752 para hacer digamos la primera expedición de la Real Armada fuera nombrado virrey después que es Peleta que había sido formado también en marina y así en adelante encontramos varios virreyes acá que gobernaron en el virreinato del Nuevo Reino de Granada que tuvieron formación de militar naval yo creo que así puede estar ya concluido Muchas gracias entonces ahora vamos a hacer algunos breves comentarios y inicio con algunas breves preguntas sobre el trabajo bueno parto de la idea o aclaro más bien en el comienzo que no es mi especialidad ni es este el periodo que me anima entonces pues de pronto las preguntas que voy a hacer son más frutos de mi hermana que de otra cosa usted nos habla de este intento un poco dramático casi que hipotético de crear una armada en unas condiciones sin que no solo de crearla sino de designarla porque es que ya estaba creada se designa bueno de establecerla de establecerla trasladando una organización que ya estaba en Europa a nuestro contexto y pues digo que eso es dificilísimo porque hay que adaptarlo al contexto en primer lugar con todo lo que usted nos ha mostrado ahí en segundo lugar pues eso era costosísimo y además iba en contra casi que de los intereses de todo el mundo hasta el mismo estado renal claro acá las autoridades civiles estaban peleando con eso no lo soportaban casi que algo un enemigo un enemigo entonces es casi que un milagro que eso haya funcionado y vaya funcionando y más un milagro que después de la última gran guerra que hubo 1741 la sedia de Bernam que termina después de eso nunca hubo digamos una gran conflicto naval en ese territorio en el Caribe uno no puede decir si eso es exactamente una ventaja de la Real Armada o si es que ya se tenían tanto miedo Inglaterra y España o las demás otras naciones que navegan en el Caribe que sabían que se podían hacer tanto daño que se podían terminar matando pues literalmente acabando todo eso bueno entonces bueno creo que su trabajo tiene la gran virtud de mostrarnos todos estos elementos y tengo algunas preguntas como le decía al comienzo usted nos habla de que la financiación de esta organización que provenía pues por un lado de impuestos internos acá del Nuevo Reino y por otro lado de una gran cantidad de plata que venía desde Nueva España desde Nueva España a través de Cuba de La Habana de La Habana pasaba por La Habana y llegaba acá más o menos que porcentaje era del total de ese millón quinientos bueno perdón de ese millón setecientos porque hay doscientos mil que se desaparecen pero se gastan un millón quinientos pero de ese millón setecientos que porcentaje venía desde Cuba y que porcentaje era fruto de impuestos internos eso por un lado y por otro lado usted nos habla usted nos cuenta que los dos objetivos principales de esta institución naval era pues por un lado controlar el contrabando que era una tarea virtualmente imposible y por lo tanto no fue muy eficaz pero la otra tarea era también controlar a los cintos cunas y guajillos sí pero de eso no nos habló ya no nos habló usted nos cuenta muy bien del contrabando pero no nos cuenta que sucedió en esa otra tarea o como que tan efectivo fue ya esta institución frente a ese control frente a los cunas y los guajillos que también representaban un gran problema claro ligado con el contrabando igualmente pero con sus especificidades y en últimas pues el gran problema de estos indígenas es que eran la puerta para el contrabando también pero bueno ahí tuvieron alguna efectividad o fue igual que con el resto de gente bueno entonces bueno sobre lo primero acá precisamente tengo la tabla porque es que no la reproduce completa en la presentación pero por ejemplo del 53 al 60 todo el situado es de La Habana del 61 hasta el 66 todo proviene desde el Virreinato luego en el 67 vuelve otra vez a proceder de La Habana hay un corte nuevo mandan desde La Habana y desde el 68 hasta el 72 procede desde el mismo Virreinato y luego ya el 73 hasta el 79 por tenerse desde La Habana pero como se explica que hay periodos que solo sean Virreinato usted ya lo explicó que se cortan las comunicaciones con La Habana no se atreve nada pero como se explica lo contrario o sea que haya unos periodos en que solamente el dinero esté llegando desde La Habana y no haya diversos tiene que ver con la porque claro como Nueva España es la gran productora de plata en el siglo XVIII no solo tiene que enviar una cantidad de metal a las arcas allá en España en la península ibérica sino que también tiene que alimentar pues por decirlo así o financiar el sistema defensivo en el Caribe se encargaban también porque claro este situado que enviaban también hacía parte se dividía pues tanto para la Real Armada tanto para el ejército también hacía parte de eso el situado que enviaban la pregunta es ¿por qué no hay impuestos internos sino que ahí no habría problema de que se interrumpan las comunicaciones? claro eso es una de las cosas que también yo estaba mirando que hay unos problemas por ejemplo no sé por qué siguen cobrando impuesto de Armada de Barlovento en 1784 si la Armada de Barlovento ya había acabado o no sé si era una ignorancia de los administradores internos de Cabildo por ejemplo en el Archivo Histórico de Antioquia o en el Archivo Histórico de Medellín mirando cosas dicen impuesto de Armada de Barlovento 1775 y recogían digamos no sé mil pesos en total pues eran impuestos cortos hay que recordar por ejemplo que la famosa insurrección de los comuneros se dio que porque habían puesto otra vez el impuesto de Armada de Barlovento según recuerdo yo de las lecturas de ese tema ¿entonces eso no se remitía a Cartagena? eso no sé puede ser eso es lo que no he sabido yo porque también para qué cobran un rubro de impuesto de Armada de Barlovento que recogían 600 pesos si no significaba prácticamente nada para un tema que quería tanto dinero porque pues este es uno de los huecos fiscales más grandes de la historia de España la Real Armada eso por un lado luego de los objetivos sobre los indios hay que decir pues que definitivamente frente a los cunas no hubo ninguna efectividad tanto el ejército como la Real Armada más se puede decir que llegaron pudieron haber llegado hasta un acuerdo algunos para medio beneficiarse como le digo fue ante las casas de financiación es sabido y lo dice no solo Ignacio de Pombo sino también lo dicen documentos que esta gente por no tener ropa por no tener comida tenían que aprovechar cualquier momento que un extranjero llegara para poder beneficiarse eso por un lado y podían hacer lo mismo digamos con los cunas había inclusive unos indios cunas pues que sabían inglés eso se sabe muy bien que inclusive tenían promesas de estudiar en Jamaica de vivir en Jamaica que hacían inclusive operaciones conjuntas con la Real Armada ellos hacían corzo con los ingleses pero también a veces funcionaban con los españoles porque claro son unas personas uno puede decir muy astutas esos indios que vivieron en frontera o que tuvieron contacto con otras naciones como pasó también en el Paraguay que se beneficiaban tanto de la corona española como de la corona portuguesa y cuando enfrentaban a los portugueses se enfrentaban como enemigos de los españoles y viceversa podía pasar un poco a pesar que los indios del Darién fueron siempre muy beligerantes sobre la Guajira está la anécdota que en 1782 el Virrey Caballero de Góngora gastó un montón de dinero de metal en una expedición que no terminó en nada frente a los Guajiros fue muy poco lo que hicieron durante muchos años los españoles esa es la noticia que tengo yo general en este momento no podría precisar así como en particularidades además de la que conté del mando de Caballero y Góngora que podría decirse uno que fue uno de los más desastrosos para este asunto no sé si digamos por escasez de conocimientos en este tema porque bien se pudo haber asesorado o bien alguien pudo haberle administrado esa parte pero fue el que presentó más problemas entre todo eso porque además se le acusó de fomentar el contrabando por la instauración del libre comercio en el 85 y además de eso por desorganizar completamente este sistema de seis navíos que había presentado yo cuatro permanentes y dos de línea que fue muy muy frecuente digamos en la oficialidad de la Real Armada muchas gracias ¿Alguna pregunta por parte de el senador? Bueno si no tienen más comentarios les agradecemos mucho su presencia agradezco a Fernando y a Diana por las presentaciones que nos han hecho hoy